¿Veis que pasa esta batalla de aquí? Os traigo un nuevo vídeo, bueno, os traigo un vídeo, madre mía que vídeo, menudo vídeo, señores Bueno, nada, solamente deciros que estuve en el campo de Granada, ¿vale? Bueno, perdió 0-1, lástima Pero bueno, seguro que en el siguiente partido lo hará mucho mejor, no quiso entrar balón, no quiso entrar balón Tuvo un penalti a favor de Granada, le dio al palo, se tiraron un montón de veces a Granada, pero no entraba el balón No entraba el balón, ese día no entraba el balón, no quería entrar el balón y nada, tuvo mala suerte de Granada Y bueno, nada, que Nassim ganó 0-1 en la contra de Nassim y marcó un buen gol, ¿vale? Bueno, marcó un buen gol, pero estaban jodiendo el partido, básicamente, el árbitro igual El árbitro hizo una mano, pero vamos, básicamente que se vio, se vio una mano claramente No sé si se saldrá en el vídeo, no lo sé, pero una mano clarísima, vale, vamos No pitó esa mano, hizo un montón de penaltis también, básicamente, el Nassim, pero ninguno lo pitó Pero claro, penaltis, claro, vale, pero luego pitó uno de 200 cubos, por lo menos Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Mala suerte para Granada Y bueno, que el partido siguiente seguro que será mucho mejor Y nada, sé que tardo en subir este vídeo, pero bueno, es que tenía mucho lío entre las autopueblas, etc, etc, etc Y bueno, nada chicos, así que espero que os guste mucho Y si os ha gustado, like, comentar, suscribiros si no estáis Así que chicos, ahí os digo, chao ¿Qué pasa chavales? Es que os traigo un nuevo vídeo Y bueno, uy, perdona, 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 uy, uy, perdona, perdona Ahora mismo me he arreglado, no pienso grabar en pijamas, claro está, ¿no? Así que ahora, en dos minutos, así que Ahora sí, ahora sí, aunque tenga el mismo color, pero no el pijama, ¿vale chicos? No el mismo, no el pijama Bueno, ahora ya que estoy preparado Deciros una cosa que voy Hoy, sí, hoy Hoy voy al campo del estadio de Granada A ver cómo juega A ver si, no sé, esto es un partido tan importante Pero también importante porque puede quedar tercero o segundo ¿Vale? Y puede subir a primera, por fin Que suba a primera, que eso es lo que estoy diciendo Así ya viene Madrid, todas esas cosillas, todas esas cosillas Así que nada, bueno Ahora nos vamos de camino a Granada Bueno, a Granada, ya estoy en Granada básicamente Pero al estadio y nada Que ahora nos vemos y mi intersección pequeñita y ya sabéis ¡Karil! ¡Hamos sacado! ¿Ha marcado un gol aquí? ¿Granado? No, el nachi, el nachi ¡Mira, mira! Casi marca, casi marca Casi, casi Bueno, ahora os puedo ver ¡Mira el resultado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!